El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa es el buque de investigación científica más moderno con que cuenta el Estado español. Pertenece y está operado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el SESIC, y toma su nombre de Pedro Sarmiento de Gamboa, un navegante español del siglo XVI. La instrumentación y los laboratorios con los que cuenta le permiten investigar los recursos y riesgos naturales, el cambio climático global, los recursos marinos, la circulación oceánica y la biodiversidad marina. El Sarmiento de Gamboa acaba de realizar una parada técnica en Canarias. En el puerto de la Luz y de las Palmas ha hecho abastecimiento de material de investigación y laboratorio y de las provisiones necesarias para emprender una nueva expedición que le llevará a recorrer miles de kilómetros en el Océano Atlántico. El mayor buque de investigación oceanográfica que tiene España y que en esta ocasión está en Canarias porque vamos a empezar una investigación que va a cubrir desde las aguas de Mauritania, a 200 millas de Mauritania, hasta Islandia. Y vamos a recorrer todo el Atlántico Norte, quizás una de las expediciones de mayor calado que ha tenido este país en los últimos años porque vamos a cubrir una parte importante del Océano Atlántico y de este planeta. Principalmente en las zonas donde ocurren fenómenos oceanográficos de mucho interés para el estudio del clima. Las investigaciones que se realizan en el Sarmiento de Gamboa están financiadas fundamentalmente por el Plan Nacional de I+, D+, I. El buque cuenta además con las tecnologías más avanzadas en cuanto a sistemas de investigación. El buque Sarmiento de Gamboa es un barco puramente oceanográfico construido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene 73 metros de enloras y una capacidad para 26 científicos. La dotación de tripulación es de 18 personas y está preparado para todo tipo de trabajos oceanográficos. El barco está bastante especializado en cuanto a equipos de navegación y posicionamiento. Disponemos de cartografía electrónica. El barco dispone también de dos hélices transversales para maniobra. Pero el equipo más especializado que llevamos sería el sistema de posicionamiento dinámico. Esto es un equipo que te permite parar en cualquier lugar y con las fuerzas que tiene el barco permanecer durante el tiempo que estamos haciendo el muestreo quieto en un sitio para poder echar equipos y trabajar. Las investigaciones que se realizan en este buque son claves para el estudio del cambio climático. Y principalmente como el dióxido de carbono que nosotros estamos poniendo con todas nuestras actividades humanas, sobre todo la quema de petróleo, pues ese dióxido de carbono que es el causante del cambio climático, pues está siendo absorbido por el océano y sobre todo no tanto esa absorción como el secuestro de ese carbono en la zona profunda. Para medir todas estas variables, el Sarmiento de Gamboa está equipado con equipos de investigación de última generación. Ahora mismo nos encontramos en la sala donde controlamos los equipos de adquisición. Aquí a la derecha tenemos el rack donde están todos los ordenadores, de donde cogemos los datos para luego visualizarlos en los monitores. Aquí tenemos el control de los chigres, esto sería en manual, esto sería en automático, desde donde una vez que el equipo está en el agua nosotros tomamos el control y empezamos a alargar y a virar. Y aquí podemos ver que ahora no está conectado el ADCP, que es un equipo que nos va dando la velocidad y la dirección de las corrientes que tenemos debajo. La Unidad de Tecnología Marina del SESIC es la responsable de la gestión del buque. Se encarga de mantener el equipamiento científico y aporta al personal técnico para la realización de las campañas oceanográficas. Normalmente se ve el trabajo en el barco de forma algo romántica, pero puedo asegurar que es un trabajo bastante duro, que hay que tener algo de forma física también para estar aquí. Bueno, incluso mental, pues, para abordar los problemas que te vienen. Nosotros aquí, cuando tenemos algún problema, no podemos ir a ninguna tienda a comprar ningún repuesto ni nada. Tenemos que tenerlo todo, tenemos que embarcar toneladas de material a bordo. Y luego, bueno, pues, acogerse al ritmo de las comidas del barco, en fin, de toda una convivencia a bordo que generalmente es maravillosa, porque, bueno, tanto entre científicos como con la tripulación, siempre hay un compromiso entre todos para que el trabajo salga bien, ¿no? Porque es el propósito de todos, ¿no? Bueno, pues, aquí trabajamos bastantes personas, entre tripulación, científicos y técnicos, y la verdad que es muy agradable, sobre todo porque también vamos variando mucho el tipo de campaña, con lo cual conocemos, pues, mucha variedad de gente que hace cosas muy diferentes y siempre muy interesantes, con lo cual tenemos aportes muy diversos y que nos llegan, bueno, el conocimiento siempre es mayor, ¿no? Ser mujer aquí, bueno, la verdad se lleva muy bien, yo nunca tuve ningún tipo de problemas y mis compañeros, pues, bueno, siempre me han hecho un poco el sitio que una necesita, ¿no? Y con la tripulación igual, nunca hemos tenido ningún tipo de... O sea, todo es muy... cada uno en su sitio y todo es como un engranaje que funciona perfectamente. Y es fundamental, ¿no? Porque son muchos días que pasamos aquí dentro, con la misma gente, a las mismas horas, entonces la camaradería y el buen llevarse, pues, la verdad que se necesita y se agradece. El Sarmiento de Gamboa ha navegado en la Antártida y ha recorrido los océanos de todo el mundo en la expedición Malaspina, en la que junto al otro buque oceanográfico español, el Hesperides, dieron la vuelta al planeta para evaluar el impacto del cambio global en el océano y explorar su biodiversidad. Una investigación que cosechó gran prestigio internacional y que demostró el gran nivel de la investigación oceanográfica en España. España es un país puntero en investigación oceanográfica. Dada la costa que tenemos y los problemas de investigación pesquera que hemos tenido, pues hemos desarrollado una infraestructura muy importante, ¿no? Sobre todo durante los últimos 15 años, ¿no? Tiene... este país tiene grupos de investigación muy fuertes, muy potentes, con un prestigio muy grande a nivel internacional y que parte de ellos están representados en nuestra investigación. Canarias tiene un papel fundamental dentro de la investigación marina en este país. De entrada es una de las zonas del mundo más importantes para hacer investigación oceanográfica. Prácticamente lo tenemos todos. Primero somos islas. Las islas en sí son plataformas oceánicas. Son plataformas donde podemos acceder al océano en prácticamente nada. Si nos vamos a la isleta en Gran Canaria, pues tenemos mil metros a nada de la costa, ¿no? Y la investigación oceanográfica que hemos desarrollado con grupos muy potentes, principalmente en el Instituto Español de Oceanografía, en la Universidad de Las Palmas, en la Universidad de La Laguna, pues tienen un cierto prestigio, ¿no? El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa volverá a Canarias en noviembre para participar en la Semana de la Ciencia. Dentro del programa Ciencia en el Puerto del CECIC se desarrollarán visitas guiadas para mostrar sus instalaciones y dar a conocer las ciencias marinas.